Por la atención sanitaria a pacientes de ébola, 875 enfermeros, según la OMS, se han infectado de este virus. Para hablar sobre ébola, hoy la UJI hace un seminario. Hasta el año pasado, pues, del ébola hablábamos como un virus hemorrágico, estudiábamos la epidemiología, incluso, por ejemplo, lo utilizábamos para hablar de la aplicación del reglamento sanitario internacional. Pero, dado las circunstancias que acontecieron el año pasado, se nos plantea la posibilidad de un potencial contagio del ébola en nuestro propio entorno sociosanitario. Entonces, pensamos que era una buena oportunidad para realizar un seminario y que los alumnos quieran conciencia de la necesidad de estar formados en la posible atención a un paciente con ébola. Con el tema de la globalización, la migración de las personas entre países es bastante grande. Entonces, no estamos protegidos ante cualquier enfermedad. Entonces, vale la pena estar informados para poder saber actuar e informar sobre todo a la población. La base es para una buena sanidad, es una buena prevención, y por lo que creo que este seminario puede ser muy interesante. Un seminario enmarcado dentro de la Asignatura de Curas de Enfermería en las Enfermedades Infecciosas, que ha sido impartido por José Antonio Forcada, responsable de Docencia y Calidad del Centro de Salud Pública de Castellón. Lo que voy a tratar de explicar a los alumnos es principalmente qué es el ébola y cómo son las vías de transmisión del ébola. Y a partir de ahí, toda la información con respecto a todas las medidas preventivas que hay que aplicar para la protección de un posible contagio, que no son medidas nuevas, son medidas que conocemos, son medidas que se implantaron en la década de los 80 a raíz de la aparición del SIDA. Pues es prácticamente lo mismo. El único truco consiste en aplicarlo a todos los pacientes y sobre todo aplicarlo bien. El 95% de las intervenciones contra el ébola son realizadas por enfermeras. Un colectivo que asume riesgos y que debe disponer de la mejor formación. La prevención es básica para los trabajadores sanitarios para evitar el riesgo de un contagio. También, evidentemente, si tuviéramos la desgracia de que hubiera un brote de ébola en un país industrializado, como puede ser España, con unos recursos sanitarios muy potentes, las medidas preventivas para evitar la transmisión entre la comunidad serían muy importantes. Evidentemente, si en África contaran con estas medidas preventivas comunitarias, no hubiera pasado lo que ha pasado. El ébola, una enfermedad vírico aguda que ha puesto en primera plana el paupérrimo estado de los sistemas de salud a nivel mundial y la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta y vigilancia para erradicar este virus mortal. La mayoría de los contagios que se han producido por parte de los sanitarios que atendían a los enfermos de ébola ha sido por falta de recursos y por falta de formación. Y los recursos de formación son invertir dinero en los sitios donde se ha hecho cargo de la atención de los pacientes, o bien Mediocos sin Fronteras, o Curroja, o los americanos, o los cubanos. Ese riesgo de contagio a los sanitarios ha desaparecido porque aplican bien todas las medidas preventivas y tienen buen equipo, cosa que no tienen los locales. La aprobación de nuevas pruebas como el test de 15 minutos de ébola y los últimos resultados esperanzadores que han arrojado varios estudios autorizados por la OMS de nuevas vacunas nos hacen ver un poco de luz al final de un túnel llamado ébola.